La grabación del disco Ahora estamos en el proceso de grabación del nuevo disco. Un nuevo reto para cumplir con esas expectativas y con las que siempre yo me planteé a la hora de hacer un disco. Buscar novedad en los textos y en la música. Respeto, por supuesto, a la tradición musical española, que tú sabes que yo suelo combinarla con muchas influencias de otros lugares. Cada canción me da el pálpito de que está bien hecha, bien construida, bien concebida. Está hecha con respeto a la música y respeto a la poesía porque cada vez mis canciones están más vinculadas al hecho poético. Y creo que en este disco, por ejemplo, he escrito mejor que en otros discos. Son impresiones particulares. Igual luego alguien del público dice, no, pues a mí me parece que escribía antes mejor, pero a mí me da la impresión de que lo estoy haciendo mejor y la madurez debe notarse. Por un lado hay canciones muy estimulantes, muy positivas y muy bonitas porque retratan, por ejemplo, el viaje. Toda la vida es viaje, todo es tránsito y como por ejemplo Mi bella navegante, que es una de las canciones que más me gusta. Este disco tiene una vivacidad y un encanto y una frescura incluso bailable. Tengo todas sus películas, es un placer. Muy bien, te estás ahí encerrado. Hola Pichón. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, súper contento. Está sonando en mi wife. Sí, qué bien. Muy bonito. Pues nada. Y Javi está siendo duro, pero cariñoso. Eso está muy bien. Tiene que ser un padre. Que clásicamente... Que le quedó... Bésame que no hay excusa y los deseos me matan. Por luego hay de paseíto, cenita y vino a tu entorno. Que las penas en remojo se van en un momentito. Y luego hay una reflexión sobre que eso del fin del mundo fue ayer es prácticamente, estamos viviendo las posibles postrimerías de toda una civilización. Estamos pendientes de tipos que tienen un botón que puede hacer saltar por los aires todos. Y además de peinarse, fatal. Y ya sabe todo el mundo a quién me refiero. Se echan unos pulsos entre ellos como si fuera una bravuconada callejera entre dos matones. Mientras yo en un descuido busco el botón de tu pecho. Mira que están al acecho los piratas de Manhattan. Si ya en este volumen nada estorbe y todo aporta, no hay que darle más vueltas. Lo tenemos. No solo cuento con Javi Ruibal y con cosas de cacha, sino que en los pianos está Federico Lesner. Están Norman Hawks, Manuel Machado y Diego Villegas a los metales. En las cuerdas está Diego Galás. Hay un cuartito de cuerdas que nos acompañan también. Lo bueno de todo esto es que está quedando un disco festivo y colorista y con mucho empuje. Con mucho cuerpo. Que como disco en sí mismo tenga una fuerza al margen de las canciones. Al oyente, al cómplice no se le da un juguetito para salir del paso, sino algo que trascienda y que pueda incorporar a su memoria y a su vida y que quede ahí para siempre. Esperamos seguir con la misma alegría con la que estamos haciendo este disco ahora y que esté en vuestras manos en octubre para que todos lo podamos disfrutar. Con la fe de un rompehielos sus corazones calientes cruzaron todos los puentes desafiando los cielos. Y el fantasma de los celos puso veneno en el vino para torcer el destino y el sueño de los amantes. Lo que ayer fueron diamantes, hoy piedras en el camino. Por Broadway de paseíto, amores de trampa antojo, las penitas en remojo vuelven mi sino maldito. Yo fui tu divo favorito y tu humil reina del sojo, fui tu divo favorito y tu humil reina del sojo. Por Broadway de paseíto, cerita y vino a tu antojo, que las penas en remojo se van en un momentito. Yo tu divo favorito y tu humil reina del sojo, mi reina del sojo, mi reina del sojo. Quedó bueno, quedó bien. ¡Ja! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a hacer la foto! ¡Venga, vamos a hacer la foto! ¡Venga, vamos a hacer la foto! A las redes sociales. Mira, mira. ¿Con la mesa de fondo que queda bien o qué? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Bien, mira, completo. Trinky. Espera, espera. ¡Cling! Ok. ¿O en principio del sojo? ¡Bien!